Un saludo cordial, mis campeones y campeonas. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Jueves 11 de marzo del 2021, hora de lengua y literatura. Éxitos en este inicio de jornada. Helen Yajaira. Juan Sebastián. Juan Sebastián. Jorge Andrés. Presente. María Agusta. Presente. Jair Fernando. Presente. Ismael Sebastián. Presente. Tatiana Nayí. Presente. Angeli Madeleine. Presente. Vaya revisando antes de olvidarme, revise la última temática tratada. Revise, por favor. Anthony Rafael. Presente. Steven Yair. Steven Yair. José Daniel. Presente. David Mateo. Presente. Sheila Sofía. Presente. John Jairo. Presente. Josep Sebastián. Presente. Natalia Vigail. Presente. Madeleine Carley. Presente. Steven Alexis. Presente. 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 Emilia Isabel. Presente. Justine Yamilet. Presente. Emilia Alejandra. Presente. Pablo Alexis. Presente. Alejandro Isaac. Presente. Luis Anthony. Presente. Bayron Farid. Bayron Farid. Richard Alexander. Presente. Muy bien. A ver. Deme, por favor. Dígame. Sí, me está. Es que se me está veniendo. Sí, Sebastián. Tranquilo. No hay problema. A ver, vamos. Deme, por favor. Joseph, un número del uno al diez. El cuatro. El número cuatro. Ya participó. Otro número, Joseph. Diecinueve. El número diecinueve. Perfecto. Emily Isabel, ¿qué vimos la clase anterior? Su lección oral. Vimos sobre, a ver, vimos los argumentos y contraargumentos. Vimos el texto argumentativo, que debe ser interesante y provocar una discusión. La finalidad de los textos argumentativos es demostrar la veracidad de la tesis. El argumento principal o tesis del eje temático, el ensayo argumentativo, parten los puntos esenciales, ideas o razones que el emisor argüe. Los contraargumentos es la oposición u objeción debe ser aplicada en un argumento específico. Donde pueden verse, donde pueden verse en, donde pueden verse en, en discusión, una discusión fundamental. Gracias. Listo, Emily. Muy amable. Gracias. Muy bien, campeona. Gracias. Le he registrado ya su lección oral. Ayúdeme, por favor, Natalia, con un número del quince al veintiséis. Veinticinco. El número veinticinco. Farid. Farid, buenos días. ¿Me escucha? Sí, Luis, disculpe, no puedo encender la cámara. Ya le notificó mi mamá al doctor. Ok, gracias. No hay ningún problema. Ya, Luis. Indíqueme. Va a dar su lección oral con respecto a la clase anterior. ¿Qué vimos la clase anterior, Farid? Ya, Luis. A ver. Vimos. Sobre. Perdón, Luis. ¿Qué vimos la clase anterior, Farid? Sí, Luis, perdón. Disculpe. La estructura argumentativa de la tesis Vimos sobre cómo se prepara una tesis. También revisamos un texto para determinar. A ver. A ver. Cuando usted vaya a dar lección oral, no me mencione los temas que hemos visto en la clase anterior. Cuando yo le digo qué vimos la clase anterior, usted tiene que darme un resumen completo de la clase anterior. No los temas y subtemas. A ver, Farid, entonces, ¿qué vimos la clase anterior? A ver. Entonces, vimos que la preparación de una tesis es primeramente calificar una idea principal que se quiere transmitir al público. Esta se elabora con una estructura de ideas y secuencias. y también se coloca por un orden y lograr un equilibrio en todo el contenido que se expone. La presentación también se debe cuidar y desde el principio se debe tener una buena impresión para que tenga algo. Ok, Farid, muy amable. Gracias por su intervención. Perfecto. Le pregunto directamente, a ver, a... José Daniel. José Daniel. José Daniel. ¿Qué son los contraargumentos? No sé, dice, no me acuerdo. ¿No se acuerda? ¿No tienen material ahí para revisar a la mano? No, no tengo la mano de material. ¿Y cómo llegamos a clases campeón? Es que se me quedó en el cuarto. Bueno, Jair quiere participar. Cuénteme, ¿qué son los contraargumentos, Jair? Redactar un contraargumento consiste en expresar una idea para invalidar los argumentos contrarios teniendo en cuenta criterios debatibles de parte contraria. Ok, gracias, Jair. Muy bien. Gracias. Bien, entonces, resumiendo lo que han manifestado sus compañeros, recuerde, por favor, y que quede ya como una norma instituida ya en estos dos últimos parciales, en la unidad 5 y en la unidad 6. Clase de lengua y literatura, usted se conecta y aperture el libro, aperture su cuaderno, revise, interprete, analice la información, porque puede ser que a usted le corresponda dar la lección oral. Queda establecido, entonces, siempre estudiar, revisar la asignatura para todas las horas de lengua y literatura. Muy bien. Vamos a complementar la última actividad, el último taller de la página 146. Vamos a trabajar con el taller de la 146. ¿Me confirman si ese taller está trabajado o no? Lo vamos en este momento a trabajar, ¿sí? Lo trabajamos este momento. Califico a través de la pantalla el taller y usted recuerde, está en la obligación de subir el taller en el formato a la carpeta del portafolio talleres. No se olvide. A ver, vamos con la, con el taller de la página 146 y 147. La primera actividad. Atentos, por favor. Lea con atención el siguiente texto. Imagine que es usted una de esas personas a las que no les gustan las mascotas. Desarrolle la contraargumentación o argumentos opuestos de los párrafos señalados con A y B. Vamos entonces a contraargumentar. Nos vamos a poner en el plano de que a nosotros no nos agradan las mascotas, no nos gustan las mascotas. Eso es lo que dice el texto, que nos pongamos en ese ámbito de que a nosotros no nos gustan las mascotas para con ese criterio poder emitir los contraargumentos. Es decir, las ideas opuestas a los argumentos que están en A y B. Empecemos con el párrafo A. Atentos. Estudios realizados en Estados Unidos señalan que los perros y los gatos ahora son un miembro más de la familia. Se invierte mucho dinero en ellos. La vida en un hogar estable, vacunas, salir a la calle con correa y el acceso a tratamiento médico, como cualquier humano, está haciendo que las mascotas de los países desarrollados vivan más años. Ya, ahí están los argumentos. Recuerde, haga cuenta de que a usted no le gustan las mascotas porque eso pide la actividad. No le gustan las mascotas. Y con lo que escuchó, escriba contraargumentos que se opongan a lo que dice el texto. Trabaje, por favor. Puede poner uno o dos contraargumentos. Ponga primero la letra A mayúscula, llave, para que sepa que son los contraargumentos del párrafo A. Redacte, por favor. Insisto, recuerde, haga cuenta que a usted no le gustan las mascotas. Y en función de lo que dice el párrafo A, contraargumente. O póngase lo que dice el párrafo A. Trabaje. Uno o dos contraargumentos muy bien redactados, por favor. Trabaje. Trabajamos. Trabaja. Trabaja. Gracias. Gracias. ¿Ya? Creo que estamos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me van confirmando? Contraargumentar es emitir criterios opuestos a lo que dice el texto. ¿Ya? Criterios opuestos a lo que dice el texto. Ahí usted tiene varios argumentos en ese texto. Un primer argumento dice, estudios realizados en Estados Unidos señalan que los perros y los gatos ahora son un miembro más de la familia. Si usted quiere oponerse a aquello, usted podría manifestar. No estoy de acuerdo porque la familia está constituida única y exclusivamente por seres humanos. Ya está un contraargumento. El otro argumento dice, se invierte mucho dinero en ellos. ¿Cómo contraargumento? Yo no estoy de acuerdo que se invierta dinero en las mascotas pudiendo comprar alimentos para los miembros de la familia. Mire, mire, mire cómo vamos nosotros oponiéndonos contraargumentando a lo que dice el texto. El otro dice, la vida en un hogar estable, vacunas, salir a la calle con correa y el acceso a tratamiento médico como cualquier humano. Está haciendo que las mascotas en los países desarrollados vivan más años. Como contraargumento aquello, de igual manera. La prioridad en la atención médica y cuidados la tienen los seres humanos, más no las mascotas. Mire, como ya estoy contraargumentando, porque el ejercicio me dice que haga cuenta como que somos personas que no nos gustan las mascotas. O sea, solo estamos poniéndonos en un campo de ejercitación únicamente. Un campo irreal, imaginable, porque considero que a todos nos apetece las mascotitas y la mayoría de nosotros tendrá una mascota en casa, sea un perrito o sea un gatito, ¿no es cierto? Listo, hemos terminado la actividad número uno. Actividad número dos. Vamos con el párrafo B. El párrafo B dice, Hace tres décadas, los gatos y los perros solían ser sacrificados por el moquillo, infecciones, cáncer o heridas por una pelea con otro animal o al ser atropellados por un vehículo. Pero Colin Harrey, profesor de la Escuela de Veterinaria de la Universidad de Pensilvania, destacó que ahora existen vacunas. Las infecciones se curan fácilmente y las correas que deben llevar por ley los protegen de accidentes. Aunque muchas de estas medicinas existen de hace muchas décadas, los dueños de mascotas no tenían hasta hace poco la disposición de gastar dinero en animales que no eran bien recibidos dentro de la casa. Ya, mire, ahora tenemos en cambio nosotros un texto que hace referencia a las enfermedades, a las infecciones, a las dificultades que perros y gatos suelen tener, ya sea por accidentes o por este tipo de enfermedades. Hay un profesor de la Escuela de Veterinaria, Colin Harrey, que manifiesta que existen ahora vacunas que curan con mucha facilidad las infecciones. Entonces, como a usted no le gustan las mascotas, entonces, refiérase por favor en contra de lo que dice el texto. Trabaje. Seleccione un argumento de los que están en el texto y a ese argumento usted contrapóngase. Contrapóngase. Gracias. 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 ¿Quién terminó ya? ¿Josep? ¿Antoni terminó? ¿Emilia ya? ¿Quién más terminó? Me va marcando una pantalla. Gracias, Sheila. ¿Quién más ha terminado? Active la cámara, Isaac. Gracias. ¿Me confirma Farid si ya terminó? Sí, dice ya mismo. Gracias. Steven, ¿me confirma, por favor? Igual, dice ya mismo. Ya, gracias. ¿Tatiana? Sí, dice. Muy amable. Pablo. Excelente. Excelente. Gracias. Natalia. Gracias. Emily. Gracias, John Jairo. Emily. Gracias. Sebastián. Gracias. María. Gracias. Andrés. Listo. Gracias. José. 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 ¿Usted me está escuchando a través del computador o a través de sus auriculares que se los retiro a este momento? O sea, no sé con los auriculares para contestarle por el micrófono, porque por el micrófono no sé, no se oí cuando se cuesta. Enfóquese. Enfóquese por favor a la carita. Enfóquese por favor a la carita, tenga la bondad José. Póngale la cámara un poco más abajo. Exacto. Ya. Perfecto. Perfecto. Vamos a trabajar. Vamos a trabajar, José. Bueno, ya. Ya. Me confirma, Madeline, si terminamos ya. Listo. Campeona. Gracias. Emilia. Bien, creo que todos hemos terminado, ¿cierto? La actividad número uno. Vamos a la segunda actividad. Página 147. La página 147. Conteste. El argumento del siguiente anuncio es analógico. John Jairo, ¿me confirma si desea ingresar con otro dispositivo? Sí, le dicen por favor. Repito. Conteste. El argumento del siguiente anuncio es analógico. Compara la camioneta con una persona. Mediante la hipalague. Una figura literaria que transfiere las cualidades de un sujeto a un objeto. De modo que se describen los beneficios de la camioneta marca X como si fuera un trabajador americano. Fuerte, recio, jovial, atrevido, excelente presentación personal y probada experiencia. Se ofrece para trabajar en cualquier tipo de negocio. ¿Qué contraargumento utilizaría para reputar este anuncio? Si usted observa, al costado derecho está la imagen de la camioneta. Cuando nosotros utilizamos cualidades humanas para asignarles a objetos, estamos utilizando una figura literaria que se llama hipalaje. Esta hipalaje, como digo, es una figura literaria que asigna cualidades humanas a objetos. Entonces, las cualidades humanas de un trabajador americano se las ha atribuido para lograr la captación de clientes de que compren la camioneta. Se le ha puesto esos atributos humanos a la camioneta fuerte, recio, jovial, atrevido. ¿Qué nos pide el ejercicio? ¿Cuáles contraargumentos utilizaría usted para refutar este anuncio? Para manifestar que está en contra de ese anuncio. ¿Ya? Entonces, se me ocurre a mí, por ejemplo, un contraargumento. La camioneta refiere débil, consume mucha gasolina, no sirve para trabajos forzados, no carga más allá de un quintal. ¿Sí? Entonces, usted dé contraargumentos que se opongan al anuncio. Trabaje. En este caso, usted puede utilizar los antónimos del anuncio para poder usted contraargumentar, contraponerse. Gracias. 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 Perfecto. Creo que hemos terminado, ¿cierto? Muy bien, hemos terminado, ¿sí? Terminamos la actividad dos. ¿Me confirman? Bien, la actividad número tres. La actividad número tres. Investigue quién fue George Orwell. Elija entre rebelión en la granja. Rebelión en la granja, en alguna parte hemos escuchado ese título. Nuestra obra literaria, ¿cierto? Que la trabajamos en el primer quimestre, ¿ya? Entonces, con ese referente de la rebelión en la granja, presente ante la clase un resumen de la obra. Desarrolla argumentos y contraargumentos. ¿Por qué George Orwell escribía sobre el poder? Recordemos la temática que trataba la rebelión en la granja. Recuerden que George Orwell había considerado la parte... Ya ingresó Anthony. Ya está dentro de la clase Anthony, que creo que tuvo dificultad con la conexión. Entonces, les decía que George Orwell escribió rebelión en la granja comparando la revolución rusa. Y los personajes de la granja, ellos fueron cambiados de nombre para representarles a Lenin, a Stalin y a varios personajes de la revolución rusa. Y el escritor hacía referencia a todos estos eventos. Entonces, usted argumente, con esta explicación que le estoy realizando, argumente. La rebelión en la granja es una obra de George Orwell que trata sobre la revolución rusa, considerando a los principales personajes de la obra, como son Lenin y Stalin. Punto. Esa sería la respuesta. Trabaje, por favor, con la explicación. ¿Antoni, está trabajando? Sí, se me puede decir en qué pregunta estamos. Estamos en la número tres. Ya, señor, gracias. Ok. ¿Ya? Redacte la respuesta número tres conforme a la explicación que le hice. Bien. Me van confirmando quiénes terminaron ya. Perfecto. Muy bien. Con esto hemos terminado nuestra primera hora de lengua y literatura. Empire doná. Y la cuestión.